Desde el Cantona Libertana, provincia de Santelén, en donde lamentablemente informamos de un nuevo hecho violento al estilo sicariato, en este momento la Policía Nacional llega al punto para tomar procedimiento y pueda realizar respectivamente el cierre de la vía, el cierre de la vía para esclarecer de esta manera las investigaciones y las pericias que se tienen aquí. La Comisión de Tránsito también cierra el área, repetimos, esto se da justamente a la altura del Tuti, de la Libertad, en este sector se da esta muerte violenta al estilo sicariato en la provincia de Santelén. ¿Qué pasó, amigo? No, nada, nosotros estamos ahí trabajando y escuchamos como ocho disparos. ¿Ocho disparos? Más ocho disparos, más de ocho disparos. ¿Desconocían a la persona que hay? Sí, más o menos somos conocidos. Todo se le ve por aquí, todos los días se le ve. No es favorable como todos aquí en el mercado, que trabajamos aquí haciendo cualquier cosa. Pero nadie sabe las circunstancias, pues estamos aquí, todos, mira, acabados. Y no le hicieron otra vez, hicieron otra vez el, ¿cómo se llama? El batido aquí, se le dieron como ocho o diez motos que la gente que estaba trabajando raramente. ¿Ocho disparos? Ocho, ocho, ocho o diez disparos se escucharon, pero eran dos sicarios. ¿Solamente? ¿Dos sicarios? ¿En qué andaban? En moto, moto, andaban en moto. Listo mi pano. Listo mi pano, listo. Están en moto. ¿Qué hace la convicción de tanto? Nada, aquí se llevan a las motos. ¿Por qué se llevan en moto? Por algunos que están ahorrando su, ahorradamente trabajan, pero no tienen sus papeles correctamente, pero eran trabajando legalmente. No dejan trabajar. No dejan trabajar. Estamos aquí preocupados porque fíjense que una bola perdida a otro ciudadano, fíjense. Listo. Estamos muy preocupados con la situación que está pasando. Terrible, lento. Mira, hay un ciudadano, ocho disparos, me dicen que se escucharon. ¿Es nuevo sicariato? Sí, nuevo sicariato. Son ciento siete sicariatos a nivel del Cantón de Libertad. Estamos ya a dos de superar la estadística del año 2022. ¿Qué te escuchó, amigo? Sí, yo estaba aladito, estaba aladito. A dos metros estaba yo. ¿A dos metros? Sí. ¿Y qué escuchó usted? Sí, escuchamos que era camarita que era tirada. Sí, a lo que miro. Era más o menos a unos cincuenta centímetros. Lo dio los tres tiros y después se le vio el otro en la moto. También se lo tiró dos, lo remató dos más. ¿Se andaba en una moto? Sí, en una moto. ¿Qué color era? Eso sí, negra más o menos. Y ya a mirar la cuadra para irse, ya tiraron otro, pegaron otro tiro para que la gente se lo siga. Ah, ya, mire usted, que la gente lo quería seguir. Sí, lo quería seguir, pero ya pegaron otro tiro y ahí ellos cogieron y se fueron. Muy bien, entre seis y ocho disparos son los que dicen testigos por acá. Se escucharon, la persona se encuentra todavía en calidad de herida, está viva todavía. Estamos pidiendo por favor a la ambulancia del Cuerpo de Bomberos o a la del Hospital de la Libertad, las ambulancias nuevas que llegaron en la provincia de Santa Elena. Tenemos nuevas ambulancias y no puede ser que no estén aquí. Ahí llega la ambulancia recién, ahí llega la ambulancia recién. Llega la ambulancia en este momento, amigos de la sintonía. Sí, sí, está viva la persona, está viva, tiene dos impactos, una a la altura del cuello y otra a la altura del rostro. Bueno, cerca de la cabeza. Llega la ambulancia del Cuerpo de Bomberos, amigos de la sintonía, a este hecho violento que se registra en el Cantón de la Libertad. Está terrible lo que ha pasado aquí en el Cantón de la Libertad. Dígame, amigo, ¿qué pasó? Víctor Ricardo, sí. Víctor Ricardo, ¿tú lo conocías? Es mi sobrino. ¿Su sobrino? Sí. ¿Qué habrá pasado? No sé, el mal de buen dato y mi pelado no andaba en porquería, nada. ¿Ya? No sé cómo la han metido ahora. Estaba trabajando en su moto. Claro, claro. Víctor... Víctor Ricardo. Víctor Ricardo, Víctor Ricardo. Bueno, acá, bueno, justamente nos hemos encontrado con una persona, nos dice ser su tía, Víctor Ricardo. Se lo van a llevar en este momento, elementos de socorro. Víctor Ricardo, Víctor Ricardo, nos dicen por acá extroficialmente... Ya más de media hora, miren. Media hora, todavía no llega. Ya no llega rápido, no se puede estar muriendo. ¿Cuántos años tenía el joven? Como 25. ¿25 años? Joven todavía. Bueno, en este momento es trasladado, 25 años tenía la persona, 25 años, según nos narra por acá un tío que justamente ha llegado acá, Víctor Ricardo, es la persona que resulta herida al estilo por balas, no, balas asesinas que están acá en el mercado del Cantón La Libertad. Don Víctor Ricardo, de 25 años de edad, según preliminarmente, sí, preliminarmente, lo que conocemos, amigos de la Sintonía. El cuerpo de bomberos se lo traslada de forma inmediata y emergente hacia el hospital del Cantón La Libertad o la casa de asistención más cercana. Víctor Ricardo, de 25 años de edad, es la persona que se encuentra herida justamente a la altura del tuti del mercado del Cantón La Libertad. La ambulancia del cuerpo de bomberos se lo lleva en medio del clamor de la multitud pidiendo asistencia médica. A media hora dicen que tenían esperando la ambulancia acá en este sector de La Libertad. Víctor Ricardo, de 25 años, una persona herida a balas en el Cantón La Libertad. Fue trasladado con signos vitales. ¿Cuántos disparos se escucharon? Ocho. Ocho. Ocho disparos, correcto. Ocho disparos. Correcto. Ocho disparos. ¿Cuántas personas andaban? ¿Usted vio? No, no vi. Dos en una moto. Uno, dos en una moto. ¿Has comienzo a buscar los sicarios? Uno, dos en una moto. Correcto. Yo estaba conversando con la señora que vende la carreta. Estaba conversando así. Sí. Así en esa distancia. Frente, frente, ¿sí? Frente, frente, sí, eso, sí. ¿Ya? Ya se fue la señora que vende la comida. Sí. Ella, así la carreta y él allá. ¿Cierto que la gente quería coger a los sicarios? Que dieron balas también. Eso sí, no sé. Yo ya vine cuando ya estaba en el piso. Ya le habían disparado. Yo recién pasado me fui a comprar el plátano. ¿Ya? Y cuando estoy comprando el plátano escuché los disparos. Sí, correcto. Bueno, esta es la información que tenemos para ustedes. Repetimos los datos hasta el momento. Y preliminarmente se conoce que la víctima ha sido identificada como el señor Víctor Ricardo. De 25 años de edad decimos el nombre de la víctima porque justamente y lamentablemente estaba su tío al lado de nosotros y nos puedo decir que era su sobrino el que estaba allá en el suelo y que yacía con impactos de bala. Ellos a la altura de su rostro y a la altura de su extremidad superior. Hablamos del pecho y otros puntos. Criminalística llega al sector. Hasta el momento ya va contabilizando tres indicios balísticos que han sido ya colocados, identificados plenamente para su posterior levantamiento de acuerdo a los procesos que establece la Policía Nacional y los elementos de criminalística en estos casos. Muy bien, se activa el código plata, entonces de esta manera vamos a finalizar el en vivo a través de la 106.5. Compañeros, ustedes tienen más información de estudios. Adelante, compañeros.